Este paso a paso va dirigido a las personas que jamás han cosido, por eso les explicaré cada detalle. Comencemos con los materiales, pueden utilizar permalinas, algodones, popelinas, que para que ustedes las puedan identificar son las telas para sábanas o camisería. Luego tenemos que trazar un patrón, en este caso van a necesitar un corte de tela o un retazo que mida 20 centímetros por 23. También dos tiras de 68 de largo por 3 centímetros de ancho. Seguimos con la confección. Lo primero que tenemos que hacer son dos ruedos por el lado de los 23 centímetros. Estos dos rueditos deben ser muy delgaditos. Colocamos la pieza por el revés para empezar a marcar el primer pliegue. Lo hacemos de la siguiente manera. Nos traemos hacia nosotros un doblez de 4 centímetros de ancho. Desde el orillo del ruedo hasta el doblez. Esto debe medir 4 centímetros. Marcamos muy bien con la plancha y allí definimos ya nuestro primer plice. A partir de allí seguimos doblando, dando una profundidad de un centímetro. Desde el orillo, fíjense, desde el orillo hasta, digamos, donde está apoyada la tela van a medir un centímetro. Forman el segundo plice. Luego hacen lo mismo, otro centímetro más, otro doblez, nuevamente plancha y siguen formando los pliegues de la siguiente manera. Esto lo van a asegurar muy bien si lo planchan. Quedándoles de la siguiente manera. Después de tenerlo planchado ya asegurado para que ustedes, pues esto para el que no tiene práctica, le facilita mucho el trabajo. Van a hacer 3 costuritas correspondientes a cada pliegue. Estas 3 costuras desde el orillo hasta el interior van a medir 2 centímetros, perdón. 2 centímetros a cada uno. Ya se los muestro cómo les va a quedar. Estas costuritas las hacemos con la finalidad de impedir que cuando vayamos a hacer los canales por donde va a atravesar el cordón que ustedes van a utilizar para atarse la mascarilla, estas costuras impiden que se abra la pieza dificultándoles el trabajo. Esto, fíjense, si ustedes van a armar el ruedo o hacerlo acá en el lateral, si esto se abre, les da mucho que hacer. Lo sujetamos con estas 3 costuritas, luego damos vuelta para hacer ese canal que necesitamos. ¿Cómo vamos a hacer el canal? Muy fácil. Tomamos 5 milímetros inicialmente, doblamos para ocultar el orillo, luego hacemos un nuevo doblez de 1 centímetro, cosemos muy cerquita del orillo y tendremos ya nuestro canal hecho. Se los mostraré en este que ya está terminado. Acá está. Es lo importante que ustedes deben tener presente que deben dejar este orificio por donde va a pasar ese cordón que ustedes van a definir, a confeccionar. Acá lo tenemos. Ese cordoncito le colocan. Después de coserlo, es muy sencillo, ustedes lo doblan a la mitad y ocultan los orillos haciéndole una costura por el borde. Lo introducen por el canal que acaban de confeccionar. Esto es sumamente fácil, allí lo atraviesan y obtienen sus dos tiras para atar. Esto es sumamente sencillo, espero que esto las entusiasme también a inclinarse, a enamorarse del arte de coser. Es un oficio que divierte mucho. Por favor, déjenme en los comentarios lo útil que les haya sido. Compártanlo y los espero en el próximo proyecto que estoy segura les encantará. Hasta la próxima.